Estás en Showbeat ¡Bien loca! ¡Saca tu la Marti loca! ¡Bien loca! ¡Bien loca! ¡Bien! ¡Saca tu la Marti loca! ¡Bien loca! ¡Bien loca! ¡Saca tu la Marti loca! ¡Qué! ¡Por qué pensé con qué corté! ¡Soy que atrajo la noche en que me nancé! ¡Usted! ¡No te suave a la madre! ¡Hoy día de este caso menos del hijo lo que cree! ¡Todos que son los dos salían en trabajo! ¡Y aliento con papéros! ¡Sale con un mundo en barco! ¡Ven con esta gana agarrándose cada día abajo! ¡Ven con esta gana agarrándose cada día abajo! ¡Ven con una botichería! ¡Mi colega se tapó una básica fría! ¡Me dijo mi primo a esta noche en día! ¡Soy que todo ahora estaba en una comisaría! ¡No entendía cómo! ¡No entendía nada! ¡Uno y otro día tomaba bolsa! ¡Como soy cuidado! ¡Cuando necesitaba las cosas! ¡Amanca esta noche no me cagaba! ¡Lúcido! ¡No se te quedaba! ¡No me sobraba el mali perro! ¡Un estúpido bebido dormido dolor que no me ha rendido! ¡Nos vemos! ¡Soy que todo! ¡Nos vemos! ¡Soy que todo otra vez! ¡Los vemos! ¡Soy que todo esto le haga la bolsa! ¡No entendía nada! ¡Se ve con el sol! ¡Me tocoja una batz y loca! ¡Bien loca! ¡Bien loca! ¡Saca tu balcí loca! ¿Quién es loca? ¿Quién es loca? ¿Sabes lo que eres? Hay ni con estas de que quiere darle son de miltejatro ¡Vamos! Eres nos parecieron unos cabos con de sol Querían zapisar que no nos traigo desde sol Cunto el destino nos estábamos de plantillera A las cuatro de las están negra como mecánico Vamos a meter solo un cobertura cerveza tijero Nos mandamos con sus terroines de que me empiezo Con eso estábamos con cuatro famas en el exterior viernes que pasó hace un sábado ¡Ese cuarto será vacío, vacío! ¡Han o no, qué te lo ocurre! ¡Esclamací a la Zulgustral! ¡Ahora no hay que mas quitar a la Brenda y acá te dejó! UNA BARTILOCA! DE LOCA! DE LOCA! SÁCATE! ¡Está haciendo show! ¡Suscríbete al canal!